Yo estoy apoyando a un equipo Diamond Dove Team El top liner se llama Georgie Y tambien el se llama Sergio El Soporte Felipe El mid se llama Luis Hunger El Hunger es Ricardo Millos Jr. Espero que a ustedes tambien apoyen como yo Le den like y todo su apoyo por favor ¿Como se mueven Asus? No tengo que Estar asi Tiene 5 cargos No tengo que estar asi Voy a estar tranquilo contra Irelia Porque cuando Irelia Tiene 5 cargos Entonces es complicado para ganar Porque Ya tiene nivel 2 No puedo ganar Bien Bien Farmear tranquilo asi Aunque va a hallar un ching de la linea Pero no tiene que pensar mucho Tengo que No puedo No puedo No puedo Soy Nasus Soy Nasus Soy Nasus Y yo sabiendo de que soy Nasus Entonces yo no puedo ir a ayudar En menos Porque Es37 Dele Ni 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 bien voy a sacar quiero farmear uno más pero si trató de farmear uno más es posible morirme por eso es mejor voy a regresar y voy a comprar eso y regresaré voy a utilizar teleport ahora porque esa Irelia como quiera va a empujar la línea por eso aigo ahhh estoy enojado perdí muchísimas cosas no tenía que venir a gankear el queín al top que fue Aja, mierda Por tratar, por querer ayudar Aja, 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 mierda, enserio Yo no puedo hacer nada, no tenía que venir ¿Cuándo yo le pedí ayuda? Ni una vez Que tonteria Ahora mismo yo le puedo ganar contra el lado de Irelia normalmente Si no estuviera llegado al top Por joderme la línea Por favor Tenemos que escribir Icia Pero ya no está calvo Yo no soy calvo, el problema es que yo tengo frente grande No tengo ulti, por eso no puedo pelear ahora No tengo ulti, por eso no tengo ulti No tengo ulti Pero ver ese calvo Se ve afectado Es que yo no entiendo Que eso tiene Esa forma de la cara Que forma de la cara Yo soy un Yo soy como igual que huevo Mi forma de cara es huevo Por eso se ve un ching un poco así Pero la mayoría de ustedes no tienen La cara así como yo Rumble Esa Rumble si no escapa Entonces se va a morir Esa Rumble tiene problema ¿Por qué sigue quedando aquí? ¿Qué opinan ustedes entre Dopa contra Faker? Faker es mejor amigo Sonido de Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.